Y seguimos en México porque cuando cambia la presidencia en ese país, siempre hay expectativas sobre quiénes serán las y los nuevos secretarios del gabinete, que en esta ocasión entrarán en funciones el primero de octubre. Y precisamente este jueves la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, ya anunció a los primeros seis. Entre ellos están Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente y Alicia Bárcena. Karen Murillo desde México nos tiene los detalles. Muy buenas tardes Diana, te saludo con gusto desde la Ciudad de México y en efecto el gabinete presidencial de Claudia Sheinbaum toma forma. La virtual presidenta electa ha presentado a los primeros seis integrantes de su gabinete, hombres y mujeres con experiencia que la acompañarán en el proceso de transición de gobierno y en su próxima administración. Vamos a avanzar a partir de lo logrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con nuestros principios y avanzando en la prosperidad compartida, en la soberanía alimentaria, en la soberanía de nuestro país, en el desarrollo económico con justicia y con bienestar y también con la sustentabilidad. ¿Quiénes son estos hombres y mujeres? Marcelo Ebrard será el secretario de Economía, es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. El exjefe de gobierno de la Ciudad de México y también excanciller, tiene amplia experiencia en política y relaciones exteriores. Rosaura Ruiz Gutiérrez será la primera secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Inhumación. Ella es doctora en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora y académica reconocida, que ha trabajado en proyectos científicos y educativos. Juan Ramón de la Fuente ocupará la Secretaría de Relaciones Exteriores. Él es médico, psiquiatra con maestría y doctorado en Medicina por la UNAM. Fue rector de la misma universidad y embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Alicia Bárcenas será la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Economista por el Colegio de México y actual secretaria de Relaciones Exteriores, destaca por haber dirigido la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Julio Verdegueza Cristán encabezará la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Él es ingeniero agrónomo con maestría y doctorado en Economía Agrícola. Ex-representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe, es especialista en Agricultura, Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria. Finalmente, Ernestina Godoy Ramos será la titular de la Consejería Jurídica. La ex-procuradora general de Justicia de la Ciudad de México es abogada con maestría en Derecho Penal. Es así como estos hombres y mujeres se convierten en los primeros seis secretarios de Estado que integrarán el gabinete con el que asumirá el cargo la presidenta Claudia Sheinbaum el próximo 1 de octubre. Será hasta el jueves 28 de junio cuando se den a conocer a otras seis personas que la acompañarán en el inicio de su administración. Informo para Jaime Méndez News, Karen Murillo.